El color es el protagonista en esta exposición. Las piezas que se muestran, baldosas cerámicas, han sido diseñadas por los alumnos de la asignatura Control del Color para el Producto del Máster Universitario en Ingeniería del Diseño que se imparte en la Universitat Politècnica de València. Las propuestas se han desarrollado de forma individual. Todos los alumnos tenemos que pensar que son ya personas que han hecho su grado, son profesionales. Estamos hablando de una asignatura de máster. El perfil es un poquito diverso. Tenemos desde arquitectos, la gran mayoría son diseñadores industriales, pero también hay algún perfil que viene de ingeniería química, de aeronáutica, con lo cual el reto de enfrentarse a un diseño es todavía mayor. Las propuestas de los alumnos han sido adaptadas a los distintos escenarios de la ciudad de València, atendiendo tanto a sus características formales como cromáticas. El Museu Valencia de la Ilustración y la Modernitat, o la Estación de Metro de Aragón, son los espacios elegidos por Alicia Parra y Noelia Cirac, respectivamente. Mi propuesta estaba ambientada en el Museo de la Ilustración de València, en el moving. Entonces quería combinar esa forma de la planta del edificio con un poco las formas naturales que tiene la ilustración, como para recordar un poco todo el mundo este de la modernidad, la ilustración y todo, entonces combiné las formas esas orgánicas que estaban dibujadas a mano, integrando un poco la geometría de la planta del edificio. Tenía que trabajar sobre la estación de Metro Aragón, entonces para hacer el primer diseño, estuve analizando la estación, cómo era su estructura, qué materiales utilizaban, y los entornos también colindantes. Y se basan unos triángulos que están colocados de manera que hacen una transición de tonos fríos a tonos cálidos y de manera que se pueden colocar las diferentes piezas en diferentes orientaciones y toda ella hace un manto vegetal, hace como si fuese una enredadera, pero todo de manera abstracta. Desde la asignatura Control del Color para el Producto, se plantea al alumno la posibilidad de estudiar, conocer y experimentar las posibilidades plásticas del color aplicado a los productos de diseño. Los alumnos se han implicado muchísimo, hasta cierto punto para ellos creo que es la primera vez que se enfrentan a realizar un trabajo sobre un formato muy ajustado, al final es una baldosa, digamos que formalmente parece que tenga pocas posibilidades y han hecho un gran esfuerzo en ofrecer muchos resultados muy diversos, aplicando los conocimientos de la asignatura, el tema del color y bueno, creemos que el resultado es muy variado y muy interesante. La empresa Rocersa Cerámica se ha encargado de la fabricación de los prototipos aptos para espacios interiores y exteriores. Nos ha parecido una colaboración súper interesante por el hecho de nuevas aportaciones, donde no hayan límites y donde la juventud aporte cosas que a lo mejor nosotros llevamos ya 20-30 años viendo y ya no esperamos de la cerámica, eso es lo que esperamos de este máster, nuevas aportaciones y sorpresas. Puedes visitar la exposición Color Sin and Out, diseño de piezas cerámicas para distintos escenarios de Valencia, hasta el 25 de febrero en el vestíbulo de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño de la UPV.